Nos encontramos junto a Jorge Martín en el stand de MD en el Trofeo Conde de Godó. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, ¿cómo estáis? Me comentabas fuera de cámara que es tu primera vez aquí en el Trofeo Conde de Godó. ¿Qué sensación tienes nada más entrar? Sí, bueno, la verdad que disfrutando el primer día, aún apenas el tiempo que está lloviendo, a ver si se para un poco y podemos disfrutar del partido. Y con ganas de verlo en persona porque nunca lo he podido ver. Pero bueno, supongo que tienes algún favorito para ganar el torneo. Bueno, hay Alcaraz, ¿no? Que hay que apoyarla a tope y bueno, creo que hoy tienes de ganar. ¿Qué me podrías decir de la temporada de MotoGP hasta ahora? ¿Cómo la valorarías? Bueno, por mi caso he tenido un poco de mala suerte, pero siempre competitivo. La verdad que creo que estamos haciendo un gran trabajo y bueno, está todo muy abierto. Han ganado diferentes pilotos, muchos pilotos en el podio y bueno, yo también he estado en el podio, así que falta poner todo junto y empezar a hacer buenos resultados. Pues nada, que disfrutes de hoy y... ¡Gracias!